hola que tal buenos días vamos a convertir nada más no vamos a buscar un mejor precio ni a tradear ni nada simplemente vamos a convertir estos mil 484 punto 20 pesos que están en vixo lo vamos a convertir a una manera que se llama xrp y convertir aquí le pongo usar el máximo le cambio aquí le gusta el máximo de pesos aquí le pongo continuar y le pongo convertir y por qué los convertir porque lo que voy a hacer es pasarlos a otra exchange que se llama vin x para hacer un trade en futuros entonces vamos a un spot no primero vamos a mis activos he quitado todas las todas las este depositar estamos aquí ya en vin x entonces vamos a depositar xrp me va a dar aquí la dirección copio lo que es la dirección de la cripto me voy acá donde yo tengo los xrp que es en el caso de vixo de vixo los vamos a enviar a mil x usar el máximo siguiente le pongo que por la red de rippo y tengo aquí la dirección que ya copié previamente en exchange de min x y vamos a copiar el el tag no que es otra parte que se ocupa que se ocupa en este caso de la moneda xrp no continuar con firmar 06 confirmó y ahí está enviado no ahorita que ahorita que llegue voy a seguir con el vídeo vamos a reanudar entonces aquí ya están miren son 71 71 con 76 usdt pero no está poniendo en usdt pero bueno lo que tengo son rippo entonces yo lo que quiero es voy a convertir estos estos rippos los voy a convertir a usdt pero yo quiero son usdt entonces aquí le pongo xrp le pongo operar la moneda yo no estoy ahorita buscando un mejor precio o esperarme o verlo de las comisiones hago lo de rippo porque la red es muy barata y muy rápida para llegar si se fijaron llegó muy rápido entonces yo lo que quiero aquí es tener usdt para hacer unas operaciones más adelante entonces aquí le pongo que quiero ver le pongo vender lo que tengo yo este en 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 rippo y lo que ya tengo yo permítanme déjenme aquí estoy ok estaba viendo dónde quedó pero ya ya tengo ya tengo ya no tengo en este caso ya no tengo yo los xrp ya tengo los usdt que aquí están aquí usdt tenía en rippo tenía 71 72 71.72 usdt ahorita con la conversión fue muy poca la comisión me quedaron 71 con 68 usdt entonces así fue rápido mandar de convertir de en vick solo o sea de pesos mexicanos a xrp luego de xrp mandarlos a bien x y bien y que se convierte a los usdt para que para yo hacer unas operaciones en futuro ese ya sería otro vídeo pendiente y nos vemos